Bueno, mi nombre es, como les decía, Constanza Roque, tengo 26 años, soy de Córdoba Capital, soy emprendedora y creadora de Loplan Store, una tienda de sex shop virtual, pero donde también hay una comunidad donde se brinda información, educación y tips sobre sexualidad. Este emprendimiento surgió con la idea de, hace aproximadamente tres meses, con la idea de brindar otro tipo de información y contenido sobre sexualidad, y que la gente pueda vivir el sexo como lo que es, algo natural, divertido, y sacar un poco los tabues. Por eso creé la página y la comunidad, y hoy les traigo un tema súper interesante, que son los juguetes y el poder de la mujer con el uso de los juguetes. Muchos piensan que los juguetes son algo de ahora, de hace un par de años, pero el uso de los juguetes data de hace miles y miles de años, desde la Edad de Piedra. Los más antiguos fueron encontrados en Alemania, justamente en la Edad de Piedra, y eran instrumentos con forma fálica, que simulaban lo que sería el pene. Eran hechos de piedra, y a lo largo de los años han ido evolucionando los materiales. También hay datos de que se utilizaba, no solo el primero que se encontró y el más antiguo en Alemania, pero también había en otras partes del mundo, en Asia, de hecho en China, a la aristocracia, creían que la vida, había vida después de la muerte, y se enterraba, perdón, se colocaba en la tumba, vibradores, juguetes sexuales, perdón. Ay, perdón de tirar eso. Se le colocaba juguetes sexuales. Porque creían que después de la vida, después de la muerte, había vida. Entonces, tenían que disfrutar de la sexualidad. De hecho, bueno, también en Egipto, Cleopatra, por ejemplo, fue una de las mujeres más empoderadas y poderosas de la historia. Ella utilizaba abejas para la masturbación, fue para su masturbación. Hay quienes dicen que utilizaba calabazas, papiros y demás, pero lo cierto es que utilizaba las abejas y el zumbido, estimulaban su clítoris. De ahí datan los juguetes. Sí, fueron evolucionando ya en lo que es la Edad Media, con la llegada del cristianismo y la religión, y el avance fue mal visto, el uso de juguetes sexual, y entonces decidieron, hubo una persecución sobre las mujeres que lo utilizaban, pero se han encontrado, se sabía, y se han encontrado registros del uso de los mal llamados consoladores, que hoy llamaríamos dildos. En esa época, ya después con el Renacimiento, vinieron mucho más a luz los juguetes, se empezaron a usar más, con el paso de los años fueron evolucionando, y se hablaba de que, muchos lo conocen a la histeria de la mujer, ya Platón hablaba de la histeria de la mujer, venía de un bicho que estaba en el cuello del útero de la mujer, y que generaba nerviosismo, irritabilidad, mal humor, y para expulsarlo, se hacían masajes en el suelo pélvico de la mujer, y lo expulsaba mediante el orgasmo y el fluido vaginal. Hoy sabemos que no es así, pero en esa época se creía eso, y los médicos y las comadrones realizaban masajes en la vagina de la mujer hasta llegar al orgasmo. Obviamente que los médicos estaban cansadísimos de todo ese estrés, porque había mujeres que tardaban mucho, que les tomaban mucho tiempo, hasta que uno de los doctores creó un vibrador mecánico. Esto estaba bien y acertado socialmente, porque las mujeres las usaban bajo estricta revisión médica, no era algo que era por placer, no se tomaba en cuenta el placer femenino. Después una empresa norteamericana, Hamilton Beach, en 1870 empezó a difundir, hizo un vibrador más pequeño para que lo usaran, para que llegara al alcance, para que tuviera al alcance de todos, y con un precio súper económico, y lo vendían con diferentes cabezales, como por ejemplo, era un vibrador, pero que también tenía un cabezal y lo podías usar como batidora. Súper antigénico, pero era lo que se usaba. Han evolucionado los materiales, se dejó de usar madera, se dejó de usar cera, se dejó de usar lubricantes, como aceite de olivo, se dejó de usar las heces de animales, para hacer, en Oriente Medio se usaban las heces de los camellos, para hacer los vientos, y pasamos a juguetes como estos, súper suaves, súper suaves, flexibles, imagínense la rigidez que se manejaba antes, los juguetes podían ser muy dolorosas la penetración, y pocos seguros, ni hablar del higiene y el placer femenino. Se utilizaba el término, en el Renacimiento se empezó a utilizar el término consolador, porque era el consuelo de las viudas, o mujeres solteras, que si no se casaban, hoy sabemos que los juguetes no hacen más que sumar placer a las mujeres, y brindarnos satisfacción. Entonces las invito a todas a dejar de utilizar el término consolador, y empezar a usar el término dildo. Dildo o vibrador. Dildo es el que no tiene vibración, y vibrador el que sí la tiene. Así que hoy les voy a mostrar los diferentes tipos de vibradores que pueden utilizar. Acá tengo el frasquito mágico, es como la caja de Pandora. Tenemos estimuladores de punto G, que son todos los juguetes que son curvados, pueden venir flexibles, diferentes materiales, pueden venir algo así, de doble estimulación, que estimula punto G y clítoris. Y cuando digo que ha evolucionado, miren cómo vibra, esto genera un efecto de dedos en el clítoris de la mujer. Es un juguete sumamente suave, fácil, lo pueden usar, vienen con pilas, vienen algunos juguetes que se utilizan con UCB, con un celu, se cargan. Les voy a mostrar otro de los juguetes. Entonces, vienen algunos que son más rígidos, más potentes, vienen más silenciosos, vienen incluso algunos que se manejan con control de aplicación de celular. Este es un juguete de una marca de Estados Unidos, que son bastante pioneros en el uso de juguetes, como les contaba, que estimula el punto G y el clítoris de la mujer. Y hago hincapié en el uso y el empoderamiento de la mujer para usar juguetes, porque se dice que en Argentina, entre un 12 y un 20% de las mujeres argentinas nunca experimentó un orgasmo ni sola, ni en pareja. Esto es alarmante, y si vamos a nivel mundial, hasta el 40% de las mujeres nunca tuvieron un orgasmo, o presentan dificultades. Es importante conocer nuestros cuerpos, descubrirnos, para poder establecer con nuestras parejas sexuales un disfrute realmente genuino para nosotras. Hay mujeres que por tabú, por religión, por miedo, por vergüenza, no se toca, incluso no se habla. Hablarlo es una buena forma de que se acepte socialmente el placer de la mujer. De hecho, el 70% de las mujeres llega al orgasmo mediante la estimulación directa del clítoris, y esta es una balita vibradora que es bastante potente, y estimula el clítoris. Todos estos juguetes que les estoy mostrando se pueden utilizar en sola o compartir. O sea, se puede utilizar en diferentes zonas, también hay mujeres que tienen orgasmo a través de los pezones. Entonces, esto es una buena forma para experimentar y descubrir el cuerpo, sola o en pareja. Es muy importante también que usen juguetes seguros para su cuerpo, materiales libres de estalato. También viene el famoso succionador, que es una maravilla. El 83% de las mujeres que lo usaron dicen que llegan al orgasmo en dos minutos, así que las invito a que lo prueben. Todo hay que probarlo, cada cuerpo y cada mujer es diferente, y se tienen que animar a usarlo. Vienen huevitos vibradores, que son tan buenos para fortalecer todo el suelo pélvico, porque el suelo pélvico es músculo y debe entrenarse, mediante ejercicios del Dr. Kegel. Eso es muy importante. Y también les quiero mostrar los lubricantes. Ya no se usa más aceite de olivos ni aceites con esencias de flores. Hoy en día en la industria y en el mercado hay muchos lubricantes neutros, con arginina para estimular los vasos sanguíneos y llegar más fácil al orgasmo. Con efectos fríos, hay diferentes tipos de vibradores. Y también hay muchas cosas extras como daditos para jugar con otras personas. Vienen daditos de posiciones, de modo. Hay mucha oferta en el mercado, les invito a conocerse, a sumarse a la revolución del orgasmo y empoderar el orgasmo femenino. Si tienen alguna duda o quieren saber algo más, me pueden consultar o seguirme a través de Instagram en Lockdown Store donde voy a estar mostrando constantemente no solo información sobre juguetes sino de sexualidad y de autoconocimiento. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Coti. Si podés compartir la página del chat, así Darly puede compartirlo en YouTube porque muchos están preguntando, de hecho. Y qué bueno que existan estos espacios donde podamos hablar de estas cosas y no sean tabú. Te abro un ratito el micrófono. Así podemos hacerte preguntas. Sumamente educativo, más allá de informativo y empezar a conocer más profundamente que no sea un tema de eso no se habla, ¿no? Juguetes para nosotras, chicas. Viene el día del niño, la niña puede regalarse algo para regalar amigas y demás ampliar un poco más lo que uno tiene. Yo tengo una pregunta pero si quieren pensar también para hacerle preguntas a Constanza sería bueno. Coti, mi pregunta es la siguiente. Si yo quiero adquirir un primer juguete, ¿qué recomendarías? ¿O en qué te basás como para sugerir? Bien. Lo primero que siempre recomiendo es la autoestimulación manual, ¿sí? Descubrirse primero y después pasar a un juguete, ¿sí? Es lo primero que digo porque hay personas que la vibración les resulta muy fuerte y no les gusta y prefieren un dildo, ¿sí? Lo que recomiendo en dildos o vibradores siempre tamaño es mediano siempre recomiendo lo que es vibradores simples para ver si la estimulación de punto G nos gusta después pasar a la estimulación de clítoris directas porque a veces las vibraciones pueden ser muy potentes, ¿sí? Entonces buscar diferente la única forma es probando por eso hablo de que es primero necesario conocerse y después pasar a los juguetes pero siempre tenerte en cuenta tamaños medianos con varias funciones de vibración para ir probando los niveles Bien, y se me ocurre preguntarte si las mujeres únicamente buscan o también los hombres, ¿no? ¿Para uno mismo o para la pareja? ¿Cómo es la cosa? Yo hace bastantes años que yo trabajo en Sex Shop en atención al público las que más consumen son mujeres porque también en el mercado no hay tantos juguetes para el hombre es lo cierto Por ejemplo este juguete que les mostraba que estimula el punto G y el clítoris se permite usar no es no solo para estimular el punto G y el clítoris de la mujer sino que también permite la penetración de los juguetes juntos con los anillos penianos más buscados por las parejas Los hombres también buscan ahí buscan mucho lo que es masturbadores masculinos las balitas vibradoras como les mostré también se pueden usar en los pezones del hombre en el escroto o sea se le puede dar más de un uso a los juguetes siempre que sea de forma segura Bien Chicas quieren se abren las preguntas ¿Quién quiere preguntar? Yo tengo una pregunta Dale Lu Por ejemplo soy re ignorante pero ¿cuánto puede salir por ejemplo un juguete de esos? Para tener una idea y tenés juguetes desde pesos en adelante hay mucha variedad más tengo anillos penianos desde 550 pesos o sea en el mercado hay mucha variedad mientras más atributos tengan conforme ha avanzado la tecnología hay productos hasta que vibradores que tienen temperatura rotación succión son de doble estimulación mientras más atributos tengan más costoso se hace el producto también hay que tener en cuenta que hay marcas que son también se paga el prestigio de la marca y la calidad de los productos con los que se hacen pero yo siempre digo que es una inversión porque es el placer propio y aparte que son productos que están preparados para durar muchos años es como comprarte un electrodoméstico están preparados para durar incluso hay productos que tienen garantías hasta 15 años o sea están diseñados para durar gracias no de nada chicas alguien más lo que sea pregunten no hay problema he escuchado todo así que no se preocupen no parece que no Pauli tenés alguna pregunta Mariela Lauri si quieren ver otra cosa lo más importante también es dónde ubicarte si alguien quiere se reúne con las amigas y quiere contratarte y demás tener tener esta referencia ¿no? sí 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 miren bueno ahora les voy a compartir el link de mi perfil para que me sigan en Instagram hacemos lo que es tupper sex en donde se llevan los juguetes para que los conozcan sepan cómo se usan se brinda información asesoramiento sobre el uso de los juguetes y además hacemos los show tengo los showroom que los hacemos acá en mi domicilio en donde pueden ver los juguetes si quieren con grupos y amigos siempre representando los protocolos porque pues COVID así que las espero si tienen dudas o curiosidad y no se animan ahora me pueden mandar un mensaje por privado a la página o a mi interven personal y voy a estar mandándoles todas las preguntas yo te doy una consulta eso vos crees que se disminuye más como las relaciones en pareja o crees que a través de los juguetes se fomenta más estar en pareja bueno yo creo que los juguetes muchas veces generan controversia porque piensan que reemplazan a alguien nada no hay nada como lo hecho por las manos de uno por el cuerpo de uno los juguetes vienen a ser solamente unos aliados tanto para la mujer como para el hombre y cuando están en pareja cuando uno está en pareja no hay problema solamente vienen a ayudar son un complemento a veces vienen a ayudar y a veces vienen a potenciar muy bien perdámosle el miedo que bueno que lindo gracias en youtube dejé las indicaciones del instagram y de la página web de la web store bien bueno no hay más nati bertone está entrando que decías coti muchas gracias por el espacio y espero que todas se atrevan todas y todos se atrevan a jugar y a descubrirse y a amarse y a vivir el sexo como algo natural y divertir buenísimo hermosa invitación gracias nati estás entrando justo para la pregunta final a coti no está perdida la nati nati bertone alguna pregunta coti y yo quiero saber cómo puedo cuidar los juguetitos que ya tengo o que me vaya a comprar con coti más adelante genial bueno lo importante de los juguetes es lavarlo antes y después de cada uso con agua no agua muy caliente para que no hablen de la silicona agua tibia o a temperatura ambiente y con jabón blanco jabón en pan no usar jabón de tocador no usar cremas no usar alcohol porque eso puede dañar la silicona y también puede generar hongos y eso después va a nuestro cuerpo otra cosa importante es que cuando los lavan no los sequen con servilletas con té con toalla porque eso genera micro pelos que también van a su cuerpo se secan muy rápido son muy poco porosos las siliconas entonces se secan inmediatamente temperatura ambiente no lo van a tener que tener mucho tiempo así que eso cuídalo y si tienen bolsitas o estuches para guardar la serie genial